Oigan, yo quiero saber si traes tu biblia, saques en este momento y busques el libro de Abacuc Abacuc 2, Abacuc 2, que es Abacuc, Abacuc es uno de los profetas menores, esos de los que nunca hablamos en la iglesia Esos libros que de repente nos saltamos porque no sabemos ni quienes eran Hoy hablaba con una chava y le decía, es que viene el libro de Abacuc y se me quedó viendo como eso existe Si existe un libro de Abacuc, está en el antiguo testamento casi al final Así que búscalo en este momento en Abacuc 2 Y ya lo tienes, ahí apártalo tantito, ahorita lo vamos a leer Yo recuerdo que cuando tenía como 8 años, hace como 3 años No, en 1998 cuando estaba la copa de la vida de Ricky Martin sonando El mundial Francia 98, no me gusta el fútbol pero no sé por qué me acuerdo tanto de ese mundial Y me gustaba mucho escribirle cartas a mi abuelita, yo vivía en Viracruz, mi abuelita vivía aquí en Puebla Y le escribía cartas a mi abuela porque todavía me tocó un poquito del tiempo en que escribíamos cartas Para comunicarnos con nuestros seres queridos Y algo que me gustaba mucho era poder esperar la respuesta de ella Y lo que más me gustaba es que siempre me ponía alguna cosa dentro del sobre Como unas calcomanías o algún recorte que le recordaba a mí Era bien, bien chido Y me acuerdo mucho de unas que eran de los Power Rangers que me encantaron Y me los mandaba y tenía que esperar entre una semana o 10 días para poder tener la carta de regreso Porque la mandamos por correos de México Entonces si llegaba era como un milagro Y yo le respondía, él escribía Abuelita que bueno fue escuchar leer tu carta Y la mandaba de vuelta y era bien, bien, bien chido Como en esa misma época Mi papá empezó a llevarme a un lugar que después me gustó muchísimo Que eran los llamados Café Internet Todavía existen los Café Internet Pero en esa época eran verdaderos Café Internet Iba por lo menos dos veces a la semana Mi papá me llevaba en la noche al Café Internet Era una casa bien grande ahí en Veracruz Que tenía un chorro de computadoras Las computadoras se acuerdan que eran de esas grandotas como color beige Y hacían mucho ruido La pantalla era bien gorda, bien pesada Entonces era todo un mueble para una computadora de escritorio Y me encantaba ir porque me gustaba la idea de pensar Que con tan solo escribir ahí en la computadora en correo Yahoo Podía recibir la otra persona inmediatamente el correo Y era bien divertido porque de repente pasaba que mi papá le escribía a sus jefes O no sé quién le escribía Y al otro día podíamos regresar para ver el correo que recibíamos Lo que estaba pensando en la mañana es que íbamos dos veces a la semana Y teníamos que esperarnos al otro día para poder ir al internet Porque no teníamos obviamente ni computador ni internet en nuestra casa Y me estaba acordando que yo todos los días reviso mi celular Por lo menos unas 50 veces los correos que me envía mi jefe O me envía cualquier otra persona En el día Escuché unas estadísticas Bueno más bien leí unas estadísticas que se las voy a leer En promedio una persona mira su teléfono inteligente Su smartphone, iPhone, lo que tú tengas 150 veces al día En promedio Unos más, otros menos Para revisar redes sociales Hacer llamadas, tomar fotos o video 73% de las personas en el mundo entran en pánico Si se pierde su teléfono móvil ¿Cuántos dicen yo soy de esas personas? ¿Dónde está el teléfono? Puedes perder los calzones pero el teléfono no 38% navegan en internet cuando están en el baño ¿Cuántos lo hacen? Ya no hay revistas en el baño porque ya te llevas tu teléfono Además 35% usan el smartphone mientras conducen Y luego hay accidentes bien chafas 28% leen sobre productos en línea mientras hacen compras Yo conozco un par de personas, no les voy a decir quién Pero vamos a una tienda a comprar ropa Y sacan el teléfono Y están haciendo compras por internet en el teléfono Es como estamos haciendo compras ¿Por qué vamos a comprar en línea? Si estamos aquí haciendo las compras No lo entiendo Y luego así de Voy a ir a Vamos a ver tal tienda Y entonces Antes checan en la página de internet Qué ropa hay Para no perder mucho tiempo Entonces ya sé qué ropa hay Y ya sé cuál voy a ir a ver Y estamos ahí Y estamos comprando Y vamos por la calle Y me quedé pensando mucho esta semana Me acuerdo cuando iba dos veces a la semana A checar el correo ¿Cuántos podrían vivir hoy día Unas semanas en checar su correo? Puedes vivir si sobrevives Pero la verdad sería como ¡No! Facebook, Instagram No sé quién etiquetó a quién No me sé el último chisme de la pepa O de la universidad Universidad aquí De la universidad Ya no me sé el último chiste de la universidad Y este Cuando estás en Cuba La primera vez que fui fue como Dios por favor llévame Llévame Señor No hay internet en ningún lado Y lo que entendí esta semana Es que a veces Bueno La tecnología nos ha llevado a un punto En que todo está al alcance de nuestra mano Todo está al alcance de tu mano Piénsalo ¿Quieres calcular algo? Tienes la calculadora ¿Quieres la lucecita? Pones la linternita ¿Quieres investigar la vida de alguien? Lo busques en Wikipedia ¿Quieres enterarte del último chisme de alguien? Busques en Facebook ¿Quieres la foto de no sé quién? Todo aquí en el teléfono Todo Hay aplicaciones para tantas Tantas, tantas cosas Todo al alcance de un dedo Y la situación es que Eso está bien chido ¿Cuántos sangrías a Dios por eso? Cámara, video Yo digo Gracias Dios Porque le pusiste sabiduría a esta gente Y nos los diste en un cuadrito En un smartphone Pero ¿Sabes cuál es la otra cosa? Que de repente nos acostumbramos A que todo lo queremos al alcance de un dedo Todo Toda nuestra vida Todos nuestros propósitos Lo queremos al alcance de un dedo Así De inmediato ¿Y qué es lo que pasa? Incluso La tecnología nos ha llevado Yo sé que ninguno de ustedes Usa ese tipo de redes Pero hay ciertas redes Hay una que se llama Tinder Creo que sí es Tinder Que es para buscar Y ligarte Chavos, chavas Y entonces ahí estás Y entonces cuando vas pasando Dices aquí hay alguien Que está usando Tinder Hacen match No sé qué tantas tonterías hacen Y entonces ya como que te acercas Y oye te vi en Tinder Y nada, nada Y estamos en la misma zona Y no sé qué Y realmente en Estados Unidos Esta es la red social Más utilizada Para tener relaciones sexuales Con alguien Entonces incluso el sexo Ya está a un dedo de distancia Está súper loco ¿No? Y entonces la situación Es que pensamos Que todo tiene que estar Al alcance de nuestro dedo Pero lo peor Es que perdemos El sentido real De lo que estamos buscando ¿Te ha pasado que entras Y dices Tengo que checar el correo De mi jefe Y entras a tu teléfono Y tienes un chorro De notificaciones Y te metes a revisar Las notificaciones Cierras el teléfono Y nunca encontraste el correo O nunca lo leíste A mí me pasa muy seguido Que entro Y luego estoy en Facebook Y dije ¿A qué entré? ¿A qué entré? Ah ya me acordé Y ya me pongo Pero ya después de que Ya me eché media hora Ahí viendo Que si fulanito Se metió con no sé quién Y que si Que ya subieron la foto Este Ahora ya Estos videos Ahora son puros videos Tontos Y ya te pones a ver El video tonto de la semana Y ya no te acuerdas Y ese es el problema Chavos Que hemos pensado Que todo está al alcance De nuestro dedo Que no nos tiene que costar Trabajo nada Y lo peor es que perdemos El sentido realmente De lo que estamos buscando Así que yo quiero que Esta noche Podamos ir A Habacuc 2 Ahora sí Quiero que le digas Al Señor Señor Dame visión Y ayúdame En el proceso Dios Dame visión Y ayúdame En el proceso Porque el Señor Lo que quiere Es darte una visión Y que tú entiendas Que hay cosas Que tienen que llevar A un proceso Tu vida en Cristo Y tu misma vida natural Necesita llevar A un proceso Y tú debes Tener una visión Así que vamos A Habacuc 2 Y la vamos a leer Súper rápido Paco No los pones En la pantalla Please Dice Habacuc 2 Dice Decidí Mantenerme Vigilante Decidí Repite conmigo Decidí Mantenerme En pie Sobre la fortaleza Decidí No dormir Hasta saber Lo que el Señor Me iba a decir Y qué respuesta Daría a mi queja Y el Señor Me respondió Y me dijo Escribe Esta visión Grábala Sobre unas tablillas Para que pueda Leerse de corrido Escucha bien esto La visión Va a tardar Todavía algún tiempo Pero su cumplimiento Se acerca Y no dejará De cumplirse Y esta noche No dejará De cumplirse Aunque tarde Espera a que llegue Porque vendrá Sin falta No tarda Ya ¿Cuántos dicen Amén? Si Yo creo que Cierra estos ojos Y lloremos esta noche Dios yo te doy Gracias porque tú Nos tienes un mensaje Para darnos Gracias porque tú Nos quieres dar visión Y esta noche Queremos estar bien Cimentados en saber Que tú vas a cumplir Esa visión Que tú nos has dado Tú vas a cumplir Las promesas que tú Nos has dado Y vamos a ver Nuestros sueños Realizados Señor Pero no queremos Movernos hasta realmente Saber que estamos Caminando contigo Abre nuestro corazón Abre nuestra mente Señor Para que lo que esta noche Se diga sea de parte tuya Y dé fruto Al ciento por uno En nombre de Jesús Todos decimos Amén Ok Entonces Dice aquí Decidí mantenerme Vigilante Decidí Decidí Tú tienes que entender Que lo que el Señor quiere Todos tienen sueños ¿Verdad? Todos tienen un sueño Todos dicen Yo quiero irme a hacer esto Yo quiero hacer aquello Yo tengo ganas de hacer el otro Pero lo que el Señor quiere Es que no solamente Tengas un sueño Sino que tengas una visión ¿Y cuál es la diferencia Entre sueños y visión? Yo quiero que veamos Súper rápido No lo tienes que buscar Pero está en Hechos 2.17 El libro de Hechos Narra los primeros hechos De los apóstoles Después de que Jesús Sube al cielo con el Padre Son los primeros hechos De lo que sucede en la iglesia Y Hechos 2.17 Dice lo siguiente Dios ha dicho Que en los últimos días Derramaré de mi espíritu Sobre toda la humanidad Los hijos y las hijas De ustedes profeticaron Sus jóvenes tendrán visiones Y sus ancianos Tendrán sueños Dice aquí Que cuando el Señor Derrama su espíritu Los niños van a profetizar cosas Los jóvenes van a qué? Tener? Y los viejos van a tener? No podemos confundir sueños Y visiones Sueños se refiere Como un anhelo Se refiere a una expectativa Que tú tienes Se refiere a algo Que tú has pensado En tu corazón Y que tú anhelas Llegar a tener A realizar o hacer Y que es una expectativa Hacia el futuro La visión Es más Un propósito Es una razón Del por qué Tienes este sueño Y por qué dice Que los jóvenes Tendrán visiones Porque a los jóvenes No les cuesta Nada de trabajo soñar Cuántos veces Estás quedado como tonto Pensando Ay cuando yo me case Quiero que esto pase Y vamos a ser bien felices Mi marido Y yo Las niñas Yo quiero que mi esposo Sea así guapo Alto, australiano Este Vegano Cristiano Y que hable 80 idiomas Y que esté bien fuerte Más cristiano Que Cristo Y este Y yo que pueda andar en fachas Todo el día Y no me diga nada Y este Amén dice Andrea Y estamos soñando Los jóvenes No ocupamos Mucho Trabajo Para soñar Pero si necesitamos Trabajo Para poder tener Visión Propósito ¿Por qué yo estoy Soñando esto? ¿Por qué estoy yendo Hacia un lado? ¿Por qué estoy haciendo Esto otro? Necesitamos la visión ¿Y por qué a los viejos Dicen que tendrán visión? Porque los viejos Piensan Yo ya viví Yo ya pasé todo esto Yo ya no tengo nada Que soñar Ya no me queda Mucho tiempo de vida Pero Dios dice Que quiere traer esperanza A los viejos De decir Yo te voy a dar sueños Tú tienes una expectativa Hacia adelante Sueña para adelante No porque estos viejos Significa que ya se me acabó Sueña para adelante Pero los jóvenes Tenemos que aprender A tener ¿Qué? Visión Una imagen Una idea clara Un propósito claro Algo que no se mueva De nuestra vida Y de nuestra mente Pregúntate hoy ¿Tengo una visión clara De a dónde quiero ir en mi vida? ¿Cuál es el propósito De mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí? Y suena bien acá Bien medio psicológico Y libro de la prepa ¿Por qué estoy aquí? Y filosofía Pero es la realidad Tú y yo tenemos que entender Que estamos aquí Con un propósito Y tú necesitas una visión Porque si no andamos Con la vida Tratando de cumplir sueños Pero cumplimos los sueños ¿Y después qué? ¿Hay un propósito? ¿Cuál es el propósito? Necesitas visión Esta noche Quiero presentar Bueno no te voy a presentar Pero quiero hablar un poquito Cerca de una persona Paco nos va a poner La foto de esta persona Yo te digo Él es Ed Catmull ¿Alguien lo había visto Alguna vez? Bueno Qué bueno Él Cuando era niño Él fue niño En los años 50 54 Él tenía como 8, 9 años En los años 50 Él veía un programa Él es de Estados Unidos Él veía un programa De televisión Donde salía Walt Disney Y él en este programa Walt Disney Hablaba de todos los estudios De Disney De cómo habían hecho Las películas Los clásicos Que todos hemos visto Como Pinocho Blancanieves Todos estos Entonces en este programa Él hablaba De todo lo que sucedía Detrás de cámaras De cómo hacían los dibujos Eran dibujos Uno por uno Estaban dibujando Cada movimiento Y entonces dice Que este hombre Veía estos programas Y le encantaba verlo Y entonces hubo un día Que él estaba viendo Nuestros programas Y el tema de ese día En el programa Fue acerca de cómo Hacían las historias De cómo tener Un equipo de gente Que se juntaba Y entonces hablaba Vamos a escribir Esta historia Y escribían guiones Y escribían las ideas Y se juntaban Con los artistas Y entonces empezaban Ahí a crear todo Entonces él se enamoró De esta idea Y entonces en ese momento Él tuvo un sueño Dijo yo un día Yo quiero pertenecer A ese equipo de personas Que trabaja en Walt Disney Y hacer una historia Que valga la pena Pero además Le encantaba muchísimo El poder ver Toda la tecnología Y decía Yo quiero desarrollar Esa tecnología Y entonces Más adelante Para no hacer la historia larga Él estudió sistemas Él estudió sistemas computacionales En los 70's Que no son lo que hoy día Conocíamos En una computadora Que había en este cuarto Fácil Solo una computadora Y entonces Él empezó a desarrollar Diferentes sistemas Porque en su mente Él siempre dice Yo quiero desarrollar Una tecnología Que sea capaz De hacer animación Lo mismo que hacía Walt Disney Con todos estos dibujos Yo quiero hacerlo A través de una computadora Para que sea más sencillo Y entonces Trabajó y trabajó Y entonces quiso desarrollar Este sistema Y lo estuvo desarrollando 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 Desde que era niño Tenías tu sueño En los 70's Cuando él estaba ahí Él tuvo más clara Su visión Y dijo Yo quiero Hacer la primer película A base de dibujos Animados De dibujos A través de animación Por computadora Y se dio cuenta Que nadie lo estaba haciendo Y que nadie tenía La tecnología Entonces ¿Qué hizo este hombre? Voy a crear la tecnología No existe Entonces yo la voy a crear Y él se puso a crear Toda esta tecnología Para poder crear La animación Que él quería Pasaron todos los años 70's Acabaron los 70's Al final de los 70's Él ya era más o menos Conocido Entre el mundo De los estudiosos Y todos los que sabían Acerca de tecnología De los que desarrollaban Cosas Hay ferias Así de tecnología Y él presentó Su proyecto Entonces había hecho Una mano A base de computadora Y era como Wow Hiciste una curva En computadora ¿Cómo pudiste hacerlo? Y entonces Este hombre Trabajó A lo largo de su vida Con hombres como George Lucas ¿Alguien sabe quién es él? ¿Ha suido Star Wars? ¿Sí? Él es el El creador De la guerra De las galaxias Él le dijo ¿Sabes qué? Creo que tu proyecto Puede funcionar Yo quiero que trabajes Para mí Y entonces Llevó a Ed Catmull Así A sus laboratorios A sus estudios Y le dijo Tú ponte a desarrollar Ponte a desarrollar Porque te voy a ocupar En algún punto Entonces Seguido desarrollando Desarrolló un software Que era capaz Ahora de poder Ciertas animaciones Pero todavía Tiene algunas cosas Después George Lucas dijo ¿Sabes qué? Me está saliendo muy caro Te voy a tener que vender Tu empresa Deben vender Tu tecnología Alguien más ¿Y saben quién se la compró? Steve Jobs ¿Conoces Steve Jobs? Si tienes un iPhone Dale gracias Steve Jobs Y entonces Ed Catmull Continuó ahí Continuó ahí Y él decía Yo tengo una visión Yo quiero hacer La primer película A base De computadora Y entonces Pasó Que Steve Jobs Le dijo ¿Sabes qué? Estoy invirtiendo Demasiado en ti No estoy logrando Lo que yo quiero Así que Vas a tener que Ponerte a vender software Vende tu tecnología Para hacer Animaciones Y a ver qué hace Y entonces Dijo Pues ni modo Voy a tener que Ponerme a vender Mis computadoras Y así No pues yo vendo Computadoras Que hacen dibujos Bien chidos Básicamente Era lo que estaba vendiendo Y se dio cuenta Que nadie le compraba Nadie le compraba Nadie le compraba Y entonces Un día Llegó a los estudios Disney En los años 80 Llegó a los estudios Disney Un sueño que tenía Desde los 50 Hoy es mi oportunidad Voy a hablar Con algún ejecutivo Llegó Les presentó Su tecnología Disney le dijo No gracias Disney no está interesado En este tipo de tecnología Nosotros hacemos dibujos De a lápiz Y papel Al estilo clásico Pero Nos interesas tú Nos interesa Que tú trabajes Con nosotros Pero en el área De los parques Tenemos parques Recreativos Que están muy chidos Y creo que tú Puedes ayudarnos En esto Como buen ingeniero En sistemas ¿Cuántos dirían Wow Se está cumpliendo Su sueño Va a trabajar En los estudios Disney Al final de cuentos Su jefe Va a ser Walt Disney Qué chido Y por un momento Dijo No manches Por fin estoy aquí Me están ofreciendo Un trabajo Disney me está ofreciendo Un trabajo Mi sueño Que yo tenía Poder estar aquí Pero él tenía algo Él tenía una visión Dijo Pero si yo entro A trabajar En tecnologías Para los juegos Jamás voy a haber Visto mi sueño Mi visión De poder hacer Una película Con animación ¿Y qué creen Que le dijo? No gracias ¿Cuántos dirían Qué estúpido? Pues ya Se hubiera quedado ahí Y entonces ya después Pues ya se iba colando O a ver qué hacía Todos hemos tenido Este tipo de oportunidades En que dices Pues se acerca Más o menos A lo que yo quiero Así que me voy A meter Suena bien Así que por aquí Puedo colarme Ojo con eso Chavos Más adelante La tecnología Todavía no estaba suficiente Él siguió desarrollando La tecnología Tuvieron problemas Hasta que por fin En el 91 Disney le dijo Va, órale Ahora si me gusta Lo que estás haciendo Quiero que me hagas Una película animada Y este hombre Empezó a hacer películas Y este hombre Es el cofundador De una empresa Nos puedes poner Este Tal vez ya sabían Todos hemos visto Algunas de estas películas Él es el fundador De Pixar Él creó la tecnología Que Pixar utiliza En cada una De sus películas Y tú crees Que Disney Lo iba a soltar Ya no lo suelta Para nada Después de que lo rechazó Es así como Ahora no te suelto Pero lo que a mí Me interesa mucho Que podamos entender Es que este hombre Tenía una visión No solamente un sueño Si él hubiera tenido Un sueño Él se hubiera conformado Con Ya hice Toy Story 1 Fue un super hit Entonces ya cumplí Mi sueño Vámonos a la goma Pero él tenía una visión Él se dio cuenta Que él era un creador De historias Pero para que este punto Tuviera que pasar Él tuvo que vivir Un proceso largo Y tú no ves a Ed Catmull O sea no podemos creer Que él se hubiera sentado ahí Yo solito voy a dibujar A Woody Lo voy a animar Él tuvo que contratar Un grupo Y un equipo de gente Que fueran animadores Un equipo de gente Que creara una historia Que fuera interesante Un equipo de gente Que hiciera cosas Que realmente interesaban Y él se volvió Esta persona Y hoy día Es uno de los líderes Más reconocidos A nivel mundial Y él te habla Y te dice Después de Toy Story Tuve que volver A enfocar mi visión ¿Cuál era mi visión? Ahora mi visión Era poder hacer Que los sueños De otras personas Se pudieran cumplir Y las películas Que otros han soñado Las podamos hacer Y está súper chido Súper chido Pero te imaginas Que él se hubiera rendido Cuando Disney Le dijo No gracias mijo O que él hubiera dejado O que él neto Hubiera entrado A los estudios Disney Para trabajar En los parques De diversiones No sabemos Si esto hubiera pasado Pero él tenía Una visión Tú y yo Necesitamos entender Que necesitamos Una visión Andamos por la vida Nada más Como que tratando De cumplir Nuestros sueños Y nuestros anhelos Momentáneos Pero no estamos Pensando en la visión Que está más adelante ¿Si? La situación es que Ese es un problema Bien chafa Que vivimos como jóvenes Y a veces pensamos Como el ejemplo Que está usando Que nuestra vida Se baja como en una aplicación Las soluciones Están en una aplicación Al toque de un dedo Y que vamos con Dios Y le decimos Señor tengo esta bronca Y entonces le mandamos Un friend request Y entonces Él nos manda La respuesta así Cuando Dios Trabaja a través De procesos Y de una visión ¿Quieres saber Que Dios trabaja A través de visiones Y a través de procesos? Si no me crees Él mismo trabaja así Y el proceso Más increíble Que nosotros podemos ver En la Biblia Es el proceso De que El hombre Se separa de Dios A través de Dan y Eva Porque el pecado Entra al mundo A que Jesucristo Llega a nosotros Mateo 1 ¿Alguna vez Has leído Mateo 1? ¿Si has leído? ¿De qué habla Mateo capítulo 1? ¿Qué dice? No, no es que me digas Las palabras Pero qué específicamente Más o menos Una idea De qué habla Perfecto Habla de la genealogía De Jesús Estos pequeños capítulos Donde de repente Y fulano Tuva perengana Y perengana Tuva no sé quién Y entonces Perdito tuva Así bla 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 Y así es todo el capítulo Son los que Enseguida nos saltamos Y de gracias No, así de Sí, ya chido Qué bueno Para quien no me interesa Saber el abuelito Y el tatarabuelito De Jesús Está chido Pero cuando te pones A leer Te das cuenta De cosas bien interesantes Pero yo me di cuenta Algo bien interesante Al final Este capítulo Dice lo siguiente Mateo 1 No sé si lo puse En las diapositivas Pero dice Este es con lo que cierra Bueno más o menos Cierra este capítulo Dice De manera que Todas las generaciones Antes ya habló De todas las generaciones Desde Abraham hasta Jesús De manera que Todas las generaciones Desde Abraham hasta David Son 14 Abraham a David El rey David El que mató a Goliat Desde David Hasta la deportación A Babilonia Del pueblo de Israel Son otras 14 generaciones Y donde Y de Babilonia Hasta Cristo Son otras 14 generaciones En total Son más o menos Dos mil años De diferencia De Abraham A Cristo Dos mil años De diferencia Cuando tú lees La historia de Abraham Dios ya estaba Planteando la idea De un salvador Que iba a venir Más adelante Desde el inicio Ya lo estaba planteando Y le dijo Por tu fe Abraham Tú eres salvo Y tú vas a ser Padre De multitudes Si tú lees un poco La historia de Abraham Abraham ya era un viejito Este Impotente Ya no había como Sara Era una viejita Ya estéril Y les dice Dios Ustedes van a tener un hijo Que va a crear Toda una nación entera Y dice No, no lo puedo creer Al final Dios lo cumple Y bla, bla, bla Y a través de Abraham Llega el pueblo de Israel Ahora ¿Por qué Dios Tan complicado? ¿Por qué no simplemente Tuvo a Cristo? Porque Cristo Tenía un proceso Jesús Perdón Dios tenía Un proceso Para que Cristo Llegara Dios quería Que Cristo saliera De un pueblo Que él había formado De un pueblo Que le entendía Y que le esperaba De un pueblo Que entendía Que iba a haber Un salvador De un pueblo Que entendía Lo que iba a suceder Y al final de cuentas Como buenos humanos El mismo pueblo Ni siquiera lo pudo Reconocer Cuando Jesucristo llegó Pero fue un proceso Y fue algo Que él creó Perfecto Después vemos A los profetas Como profeticen Y empiezan a decir Va, venía un saludo Y llega Jesucristo Y sabes que es lo más Chido de todo esto Que desde el inicio Sabes quien estaba En mente de Dios Cristo Pero sabes porque Estaba Cristo En su mente Porque tú Estabas en su mente Desde el inicio Esperó dos mil años A que se cumpliera Su palabra Y su promesa Para que tú y yo Pudiéramos ser salvos Otros dos mil años Después A través de un proceso Entonces si Dios mismo Trabaja a través de procesos Como tú y yo No vamos a vivir A través de procesos Y a veces estamos como Dios ¿Cuándo va a pasar esto? Y el Señor dice Yo quiero que tú Vivas el proceso Pero sobre todo Que tú no pierdas la Visión En la visión de Dios Estaba ¿Quién? Cristo Tú estabas ahí Voy a mandar a Cristo Porque yo quiero que Mi misa salva Yo quiero que Adán se salva Yo quiero que Todo mi pueblo Regrese a mí Que mi creación Regrese a mí Y lo que el día de hoy Yo quiero decirte Es que Necesitamos tener una visión Necesitamos tener La visión de Cristo Y es con lo que Voy a terminar Todos tenemos sueños Y podemos tener visiones Pero si nosotros No estamos entendiendo Que nuestra visión Debe estar en Cristo Entonces vamos a Estarnos moviendo A la buena de El mundo Y vamos a estar Haciendo tonterías Vamos a regresar Habacuc dice Por eso es bien importante Decidí Decidí Mantenerme Vigilante Punto número uno Tú decides Si quieres o no Mantenerme Vigilante Decidí Mantenerme En pie Sobre la fortaleza ¿Quién es la fortaleza? Cristo es tu fortaleza Decidí Mantenerme En la fortaleza Decidí No dormir Hasta saber Lo que el Señor Me iba a decir ¿Cuántos Cuando tenemos Un proyecto O un sueño No dormimos Hasta que Dios Nos responda? No, nada más Decidí Señor será Bueno, si va Y no esperamos El tiempo Decidí Hasta saber Lo que el Señor Me iba a decir Hasta que Diera respuesta A mi queja Y el Señor Me respondió El Señor Siempre va a responder Escribe esta visión El Señor Te da una visión ¿Quieres tener Respuestas para tu vida? Busca a Jesús Busca la visión Que Él quiere darte ¿Con quién me voy a casar? Regresa a tu visión Te voy a explicar Como de una manera Muy sencilla Si tú tienes una visión Que tú sabes Que tú quieres llegar De este punto A aquel punto Y estás buscando Una persona Que te acompañe Durante ese viaje Tú no puedes esperar Estar con alguien Que va de allá Para acá ¿Si me estoy explicando? Pásale Andrea Vamos a hacerlo más visual Ponte allá Yo quiero llegar A ese pilar Y yo sé que tengo Que caminar para allá Y yo quiero un acompañante Para toda mi vida Que llegue a ese punto Conmigo Tengo una visión Tengo una visión Pero yo no puedo esperar Que Andrea Camine junto conmigo Porque ella va Haz fuerza Caminar para allá Ella camina para allá Pero yo quiero ir para acá Pero ¿Si? Y así andamos Gracias Andrea Por eso no voy a estar Con Andrea Porque Andrea va Para otro lado Este Queremos ir A un punto Pero nuestras decisiones Estamos tomando Hacia otro punto ¿Quieres tener visión? Busca tu visión Y dirígete hacia ella Tu visión en Cristo ¿Quieres tener un novio O una novia? ¿Cómo la voy a buscar? Que vaya a ese punto Al mismo punto Que tú vas ¿Quieres un trabajo? Cumple con la visión O no ¿Quieres una carrera? Cumple con la visión O no ¿Cuáles son tus sueños? ¿Van hacia la visión O no? ¿Si me explico? Es que Dios Es bien complicado No es tan complicado Más bien tú Te haces tuaje Ve a la visión Ve a la visión Necesitamos mantenernos ahí Y dice Escribe la visión Grábala sobre unas tablillas Para que pueda leerse de corrido La visión va a tardar Todavía va a tardar Va a tomar tiempo Chavos Va a tomar tiempo Ya quiero a mi esposa Va a tomar tiempo Va a tomar tiempo Quiero mi trabajo Va a tomar tiempo Quiero ver ya Los sueños que Dios me dijo Va a tomar tiempo Pero empieza a mantenerte Firme en la roca Y es que yo conozco Chavos que es como Dios ya me dijo Que yo voy a ser un predicador Y está padre Pero pues mientras voy a hacer Lo que se me antoja En lo que se cumple No papacito Mamacita Ponte hacia Caminar hacia la visión Vive el proceso Es que duele Si va a doler muchas veces Pero es un proceso Que Dios quiere Darte Sin proceso No hay aprendizaje Jesús no es una aplicación Que te puedes bajar De internet Y ya Hasta a los dedos Necesitamos esperar En la roca Que es Cristo Y lo más chido Es que dice aquí Aunque tarde Espera a que llegue ¿Cuántos están dispuestos A esperar hoy en día? Espera a que llegue Porque vendrá sin falta No tarda ya ¿Cuántos dicen Amén a eso? No tarda ya Quiero que puedas cerrar Tus ojos Y que le podamos decir Señor Dame esa visión Que tú quieres darme Yo Tal vez tú has tenido Una idea Vaga De cuál es tu propósito Pero el Señor Quiere decirte Yo quiero darte una visión Empieza por el primer paso La visión Simplemente Mi propósito Es esto Yo quiero Llegar a jóvenes Yo quiero Cuidar viejitos No sé Hay un propósito En tu vida Dile Señor Dame la visión Clarifica Mi visión Señor Y alístame Y prepárame Para el proceso Jesús Señor Danos paciencia Para poder esperar Danos fortaleza Para poder Caminar en el proceso Y Dios Yo te pido Que este grupo De jóvenes Señor Sean jóvenes Que tienen Claras la visión Clara su visión Y claro El camino Que tienen que tomar Señor Y sobre todo Porque están Firmes En ti Que están firmes En la roca Que es Cristo Jesús Hoy Dile esta noche Ahí donde estás Dile yo estoy Firme en Cristo Cuando dudes Cuando digas No sé qué hacer Estoy firme en Cristo Y me voy a mantener Decido Mantenerme Vigilante Decido Esperar Decido Escuchar La respuesta Que Dios tiene Para mí Decido No moverme Hasta no saber Lo que Dios Me está diciendo Y también Decido Moverme Cuando Él Me diga Que me mueva Dios Te doy Gracias Por cada Joven Dios Y yo te pido Padre Que en esta noche Traigas claridad A sus mentes Claridad A la visión Que ellos Tienen Jesús Y te pido Que esas promesas Que tú Les has dado Esos anhelos Que ellos Tienen Señor Tú Sabemos Que los Vas a cumplir Y te damos Gracias Trae esperanza Aquellos Que piensan Que su visión Ya se perdió Que sus sueños Ya se perdieron Señor Sabemos que tú Vas a cumplirlos Pero los vas a cumplir Como tú sabes Que tienen que ser cumplidos No como nosotros Pensamos que tienen Que ser Jesús Gracias Padre Porque nos amas Señor Esperaste Un proceso Largo Padre Para que pudiera Venir tu Hijo Jesucristo A salvarnos Padre Y ahora En Él Estamos parados Padre Y si tú Pudiste Llevar ese proceso Nosotros También podremos Llevar ese proceso Para la meta Final que tú Tienes Jesús Te damos Gracias Y te doy Gracias Por cada joven Y jovencita Aquí En nombre De Cristo Jesús ¿Cuántos dicen Amén? Entonces Chavos ¿Qué necesitamos Pedirle al Señor? Visión Neta Pídanle al Señor Señor Dame la visión Que tú tienes La iglesia Tiene una visión Yo tengo Una visión Ustedes Necesitan Tener una visión ¿Cuál es la visión Que Dios me está dando? No tienes visión Únete a la visión De la iglesia Únete Yo quiero Ir Impactar a las personas Yo quiero que La gente tenga Una relación Con Jesús Tenga una vida Extraordinaria Pero tú necesitas Empezar a buscar ¿Cuál es la visión De tu vida? Probablemente la visión Es algo más allá De lo que pensamos Mi visión es Ser súper millonaria Y estar bien guapa Pues no es una visión Más bien es Como un sueño Guajiro Pero este Igual si estás guapa No sé Pero este Ese es el mensaje Que quería darles Espero que se lleven Algo a casa Si se llevan Algo a casa Si Apunta este Apunta este versículo Escribe De verdad Escríbelo Yo lo hice Y de verdad Que es bien chido Poder orar por eso Escribe tu visión Escríbelo Tal vez puede llegar A cambiar de repente Pero escríbelo Escríbelo Dile Señor esto es lo que yo quiero Y ora por eso Escríbelo Porque te ayuda a leer Leerlo Y verlo Y decir Esto es lo que yo escribí Esto es lo que Dios quiere hacer